Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado ¡Peluchan en la estucha, putos! ¡Qué tranza, culeros! Ya llegó la hora del pinche escorpión dorado, güey Aquí, ya saben, el más pitudo, el más chingón Su majestad, su santidad El santo patrono de las putitas y los culeros O sea, si me lo yo Hoy vamos a tener un pinche programa bien pinche especial Un videoblog de esos bien vergotas, güey, de los que les gusta Y comenzamos con un pinche video De un gordo que lo usen como pinche percusión Para que se le muevan sus pinches lonjas y sus pinches carnes ¡Éháselo, éháselo! ¡No mames, qué cagados son los pinches marranos, güey! Por eso me caen bien, güey Se le muevan sus pinches lonjas ¡Chingada madre! ¡Pérame tantito, putos! Voy a hablar ¡Buenas tardes! Sí, a huevo, sí Pues ya estamos grabando, güey Todo el pinche aire del internet Sí, a huevo Sí, la del patrocinador Es que tenemos nuevo patrocinador Sí Ahorita ¡Este videoblog has llevado por todos ustedes! ¡Por JARVEA! Ya escuchaste, puto Ya lo dije, cabrón ¡Pero ese pendejo! ¿Qué, güey? ¡No mames, güey! Aquí viene pura gente chingona, güey ¿Qué vergas es eso? ¡Chingada madre, puta, verga! ¿Cuál? ¡Yo soy el que las... Pues sí, güey, pero tu pinche bar... Cámara, güey, aquí lo espera el puto ¡Chingada madre! Bueno, continuamos con el videoblog, güey Ni puedo, güey Va a haber un pinche invitado que... Yo no sé qué vergas es Es un pinche Javi... Javi... No sé qué chingada, güey Ni llorales, bueno Vamos a seguir con esta chingadera Ya tenían un culero, güey Ya tenían así Que estaban unos putos Que estaban chupándose sus vergas ¿Tú eres la tarantula, güey? ¡Mames, pendejos! Soy el escorpión dorado, puto Perdón, güey Me dijeron que me iban a entrevistar aquí, pero... Ah, ¿tú eres el putito esto que mandaron Para que lo entrevistara? Sí, güey Sí sabes quién es mi jefe, ¿no? Nosotros estamos pagando tu numerito este, güey Que por cierto, yo pensaba que iba a ser como Y, güey What the fuck? Ah, así... Tú eres el de los patrocinadores Perdón, güey ¿Cómo estás, carnal? Güey, un abrazo, chingada madre Ya te esperaba, güey Ya le estaba diciendo Que estaba bien contento De que vinieras, güey Oye, perdón ¿Dónde está el Hospitality, güey? Para ver si puedo comer algo ¿Qué es esa del Hospitality, güey? Ah, así... ¿Neta, güey? ¿Neta qué, cabrón? ¿Por qué te estás riendo de mí, güey? No mames, güey O sea, trabajas en la televisión Y no tienes un Hospitality en tu foto, güey A ver, güey En primer lugar no es televisión, cabrón ¡No mames, güey! ¿Qué, güey? Ya las conoces, ¿verdad? Ya 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 estaba muerta, güey Sí, güey Ya La necrofilla, qué pedo ¡No mames, cabrón! A ver, ¿qué querías decir, güey? Nada, güey Pues estoy en tu programa Entrevístame, pendejo A ver, pásame el pinche guión, güey Que le tengo que preguntar No sé qué mamada No me tienes que preguntar, güey Mi jefe está patrocinando esta madre Entonces tú me tienes... A ver ¿Dónde comes y qué comes? ¿Dónde como, güey? Pues no sé Depende como el ánimo, ¿no? Me gusta mucho el Nobu, por ejemplo, ¿no? El japonés Por ejemplo El japonés tiene muy buen sushi, güey ¿Te gusta el sushi? ¿Te gusta el... Yo he visto que huele a sushi cuando estoy acá como dándole para tus tunas a tu pinche hermano ¡Guy! Verga, güey ¿Qué, güey? ¡Qué fuerte, güey! ¡Qué fuerte, qué, cabrón! Tu programa ¡Qué oso, güey! ¡Qué neta, qué oso! Warner, ¿qué pedo? ¿Eso qué, cabrón? ¿No te ha pasado? Uno sabe cuando tiene un buen sushi enfrente ¿No les ha pasado, güey? No mames, güey Los chingón son tortas ahogadas, güey Son tortas con... Mi mujer ideal, güey Es la que ya no está en la cama al día siguiente ¿No, güey? ¡High five! No, sí te ha pasado, ¿no? O sea, ya pinchaste la peda, güey Ya pinchaste el Hunan Por lo menos que se pague el taxi y que le llegue, ¿no? Eres virgen, ¿verdad, puto? No mames Eres virgen, pinche, marítate de mierda No mames, güey Claro que no, güey Claro que sí, güey ¿Por qué lloras, pendejo? Te voy a enseñar, güey La mujer ideal es la que tiene buenas nalgas, güey Que se le hace su pinche Su pinche quesadilla así Que le hace así Ver, qué fuerte, güey Neta, yo no sé qué iba a venir aquí, güey Música preferida ¿Qué escuchas? Luis Miguel, güey Luis Miguel porque todavía no hay, güey, más padrote que él Alejandro Fernández Y si ya te quieres poner más alternativo, pues, no sé, güey Black Eyed Peas o Coldplay, ¿no? Qué mamadas, cabrón ¿Y cómo se baila esa chingadera, güey? ¿Cómo se baila qué, güey? Pues no sé, tu pinche música Pues Coldplay no se baila, güey Es más como para tener momentos románticos con las... Tú eres de los pendejitos esos que le llaman los mis reyes, ¿verdad? Marcos, güey Cero que ver, güey Jaime, ¿quién es este, güey? Mira, nada más porque soy buen pedo Te voy a enseñar a bailar lo que se baila en mi pinche barrio, cabrón Pero no me vas a tocar, ¿verdad? No, no hace falta, güey No me amaneces, no eres digno Se llama el pasito durangance en cuatro pinches pasos Ese es el que hace el Alejandro Fernández en los palenques, ¿no? No, güey Ahí te va Hazlo conmigo Paso uno Quiero hacer pipí Paso dos No me importa Huevo, güey Paso tres Corto el pasto Paso cuatro Me vuelves loco Está medio naco ¿Qué es, pendejo? Es que eres bien gato, güey ¿Cuál fue el gato, cabrón? No mames, ¿quién baila así, güey? Pues, güey, la arrolladora Banda Limón Este, los pinches, el AK-47, el Capaz de la Sierra, güey, esos son grupos chingones, puto No mames, qué oso este güey, neta No mames, qué pena, güey ¿Qué pena qué, cabrón? ¿Dónde te hiciste tu base? No mames, güey, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones tubos en la noche, güey? No mames, ¿dónde sacas eso, güey? ¿Sabes qué? Lo único que me cae bien de este culero es que tiene peluche en el estuche Chiquito, así, chiquito, pero tiene peluche en el estuche Y le gusta mostrarlo al culero Así se usa, güey Pues, a huevo, yo lo puse de moda, güey No sé si a ti se te ve igual de bien, la neta, pero... Mira, cabrón, date ¿Puedo? Dale, culero, atáscate ahora acá y luego Verga, güey, es que ya no te cierra, no mames, ya estás bien pinche No estás bien pinche mamado, cabrón, pero del pinche pito Recioso con este, güey, no mames, ¿qué pedo? ¿En serio sacas esto de al aire, güey? Al aire, dale con tu pinche aire ¡Es internet, chingada madre! ¡No mames, es internet, güey! ¡Y tú, güey! ¿Y para qué me traen aquí? Por fin vas a ser alguien, da tu twister de una vez ¿Cuál es tu twister? Arroba javi-noble, güey, pero no sé si quiero que ustedes me sigan Güey, puro chingón te va a seguir A ver, ¿a dónde va Javi Noble en sus pinches vacaciones? No mames, qué pregunta, pues Pues no sé a dónde decidamos en el hangar, ¿no? ¿Cuál hangar, güey? Pues en nuestro hangar, güey, ya cuando nos vamos a atrever El hangar es un pinche en una cantina, güey, que van ustedes, ¿no? No, güey, haz de cuenta Nosotros guardamos los pajaritos en el hangar, ¿no? Ah, es una veterinaria, ¿no? Es como la central de abastos, güey, cuando vas allá con... No, güey, haz de cuenta Nuestro avión, ¿no? Le decimos el pajarito, ¿no? Entonces lo guardamos en el hangar Y ya cuando llegamos al hangar ahí decidimos a dónde vamos Qué curioso, güey Tú a tu pajarito, al hangar le dices tu pajarito Y yo le digo a mi pajarito un pinche hangar ¿Qué, pendejo? ¿Crees que puedes hacer nada más tú los chistes malos o qué chingados, güey? No, es que no te sigo, güey, como que me cuesta comunicar Lo chingón para irse de vacaciones es para ahorrar, güey Compras tus pinches tortas, tus sánduices Y todos tus trepados en la pinche camioneta, güey Y a donde toque, güey, vamos a las playas del Distrito Federal, güey Esas son las chingonas, cabrón Vamos ahí con el pinche Marcelo Ebrard, te amo, cabrón Gracias por poner esas chingaderas, güey, llenas de pinches hongos y... Oye, a ver, yo dije que yo no iba a hacer declaraciones Yo soy apartidista, güey Piches, calzones así... Todos cagados, cabrón Ya se fue el pinche Marcelo Ebrard, güey Ya le puedes mentir su puta madre, güey Méntesela ¿Puedo pasar a tu baño? Te da miedo, ¿verdad? Me están dando ganas como de vomitar, güey ¿Cómo te va a ti en cuestión de viejas? Cabrón, güey Ay, sí, cabrón Sí, no... A ver, ¿cuál es tu pinche cita ideal? ¿Qué le haces a una vieja? ¿Dónde la llevas? ¿Qué chingado? ¿Qué vergas o qué? Mira, tarantula Mi cita ideal... ¡Escorpión, chingada madre! Puta madre, perdón Pinche Pablito Ruiz de pagada ¡Mamá! ¡Jórale, puto! ¿Qué rías, pendejo? ¿Qué... Las viejas... No sé, mi cita ideal, güey La neta es... Alguien que hable poco Y que afloje mucho, ¿no, güey? ¡High five! ¿High five qué, güey? ¡High five! ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? No mames, este güey es súper grosero, güey No me traigan con esta banda, por favor, güey No sé, mamón Nada más me das asco también, cabrón Ah, pues ya es mutuo, güey Por lo menos nos estamos entendiendo Pinche gato, güey No lo quitamos, cabrón Pasa, güey No, güey, ¿sabes qué es lo más chingón? No me toques, güey ¿O qué, güey? ¡Jaime! ¿Sabes cuál es la cita ideal? Llevar la pinche Chapultepec, güey Al pinche lago Así Va remando Y vas practicando, ¿no? Cuando se le va la penetración Entonces la llevas a la pinche Así, al medio del lago Y ahí, güey Le robas un pinche Así Un beso así, chiquito Y le das así Yo nada más tengo una pregunta Y es súper en serio, güey Neta te... Sí Ok A ver, Pablito Ruiz Dime, ¿con quién te juntas? ¿Quiénes son tus bolitas, güey? Pues mi bolita es a la banda Que dejen pasar al pinche baby ¡No! ¡High five! ¿Qué es el baby? ¿Es un table? Neta, nunca has sido al baby ¡Es un table, güey! ¡No te hagas pendejo, güey! ¡No mames, güey! ¡Van puras putas ahí, cabrón! O sea, sí, pero no es un table, güey Tú eres de los piquis ¡Chepe! 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 ¡Chica tu madre, Chepe! ¡No mames! ¡Chepe, güey! Nunca hubo ningún candelero ¡Calendero! ¡Un calendero! ¡No mames! ¡Un pinche cadenero que se llamara Chepe, güey! Estaba haciendo otro lugar Ah, es que yo iba a cogerme al lado A las pinches morritas de la lebrisa Seguramente ahí sí te dejaban entrar, güey Pero nunca hubo ningún pinche Chepe, güey Nomás estaba Santi, güey Javi, güey La pared Javi, o sea, tienes nombre de cadenero ¡No mames! Güey, no mames Ese güey se rebautizó por mi pendejo ¡Ja, ja, ja, ja! No mames ¿Me das un segundo? Pa Güey, ni tienes crédito, güey ¿Qué pasó, pa? Aprende una tarjeta Póngale 30 varos a este pendejo Oye, estoy en los foros del tarántula O esa madre donde invertiste Está de la verga, güey O sea, ¿por qué no? No, mejor invierte bien Pinche pavito riz de mierda ¿Sabes qué, güey? No te puedes ir así nomás, güey Hay que dar un pinche consejo, venga A ver, dame un segundo, pa Sí, a ver, ahorita te regreso la llamada Es que sigo aquí con este gato, sí ¿A quién te refieres? No, nada Pero te voy a dar chance de que tú digas un consejo Díceselo Un consejo Si quieres salir conmigo Comparte algo lindo ¿Ves? ¿Este consejo qué, güey? Me pediste un consejo que transformara vidas No, ahí está, güey Mira, te voy a decir cómo se dan los consejos Pon atención, apúntale El orgullo es como el semen Cuando encuentras una mujer que se lo traga Cásate con ella ¡Vamos! ¡Ven echarle la estuche, güey! ¡Qué cabrón! Oye, ¿es cierto que sales en una película? Ah, claro, güey, eso venía Sí, güey Unos gatos hicieron una película basada en mi vida Ah, sí, pinche güero puto Ya me acuerdo, güey Sí Nosotros los nobles, esa chingadera, güey Sí Que ya vamos a poderla ver, ¿no? Sí, creo que sale... No sé, no estoy muy enterado, güey Creo que el 28 de marzo o algo así Ah, fíjate Pues yo creo que les va a ir bien cabrón, güey Pues ojalá, ¿no? Porque se ve que ha invirtiado en todos sus ahorros No mames ¿Hay viejas sabrosas ahí? Sí, güey Sí Hay un par Una pinche, una pinche Carla que tal, cabrón ¿Qué te pasa, pendejo? Es mi hermana idiota No, tu hermana es la otra vez, ¿no? Bueno Ah, la Carla Sousa Sí Ah, esta vieja, sí, dátela, me vale más Ok Soy el escorpión dorado Síganme en el Twitter en arroba escorpión golden Y también en el pinche, ¿tú cómo se llama tu nombre? Arroba javiyonbajonnoble Ok, puto, pues... Ahí nos vemos, príncipes, gracias por toda su atención Y de verdad, me la pasé increíble aquí ¿Cuántos seguidores tienes en Twitter? No mames, como dos millones ¡Ah, sí, venga! Y si no tengo, los compro, güey, no como tu pinche gato Me la pelas Me la pelas, cabrón A la verga No mames, ¿qué pedo, güey? Eso es más naco que un pinche Twitter ardido Más pinche naco que echar pinches gargajos a las vías del metro Más pinche corriente que sacarte la fruta de la piñata No, güey, la neta no hay nada más pinche naco que el chemo de sabores